Este es el respeto que tiene un hincha de Alianza Lima, un futbolista de Alianza Lima, un hincha universitario, un jugador de universitario por las personas que han dejado huella. Y esto es lo que nos comentó el Puma Carranza en la parrilla del Tigrillo, con Waldir Sáenz, con relación a este hecho del cual fue víctima del club universitario cuando atentaron contra la estatua de Lolo Fernández. Se metieron estos tipos. Ahora que han previo disfrutar, no sé, tres, cuatro, cinco injustos, no había seguridad. Y hay un costo de doscientos y tantos que pagan a la seguridad, doscientos y tantos en miles de soles para cuidarlos. Claro, porque es una empresa. No, está bien. La parte de esta abierta. ¿Y cómo van a sacar? ¿Van 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 a irnos a un máximo de vos, peruanos? Para meterse, ¿cómo se llama? Al monumental. Al rechil. Hacer esta paciencia, porque la paciencia es sacar la cabeza, la paciencia es sacar la pelota. Y después irte y que no diga nadie. ¿Tú qué has sentido cuando le han quitado el respeto? No, es una falta de respeto total. O sea, puede pasar todo. Ya, le pintaron el rayado, ¿qué es? Lo pintas. Ya, vos y lo pintas. Pero está mal todo. No, está mal todo. Pero toda reacción... La cuestión desproporcionada. Toda reacción tiene consecuencias. No, no, sí, no es una reacción. O sea, tiene una reacción. Entonces, ¿me pintaste? Ok, yo voy y te pinto. Imagina. Pero no hago lo que hiciste. Una desproporción. Claro, es como que nosotros estamos empezando a hacer una estatua echando castigo. Qué lindo, de verdad. Hacemos lo que hicimos aquí y hoy día vamos a hacer un vuelo de la unidad. Y le cortan la cabeza. Qué bueno que se la hace. ¿Es un pedido? ¿Es un pedido? ¿Es una idea? ¿Es un proyecto? ¿Qué cosa es? Es una idea de unos hinchos. Ya. Qué buena idea. ¿Y hoy tú cómo te consideras? Ya no futbolista. ¿Tú hoy eres Waldir hincha o Waldir parte de la historia? Depende. Depende. General Deportivo va a ser. No, no. Depende en el sentido porque. Depende. Cuando pasan estas cosas. Porque yo doy mi opinión. Claro. Y como hincha, doy mi opinión. Ahora me dicen, pero tú eres Waldir. Sí, pues. Yo soy Waldir, ¿sabes? Tengo una historia de ese club. Pero también mi indigno, también mi molesto. Claro. Y hay cosas que no me gustan. Y tengo que decirlas. Tengo que decir algo. ¿Hincha? Ahí está. Ah, la palabra de dos cracks de la UEAs. Los que han pasado, tienen siempre que marcar una línea para que el resto mantenga respeto por por los ídolos de la institución. Y creo que los dos hicieron bien su labor en esta conversación, tocando el punto cuando hablamos con Waldir y con el Puma Carranza en la parrilla del Tigrillo. Pero ahora vamos con Fecha 6 Es el Cristal Alianza Vamos con Campeonísimo World Sports Con Andrea Zanetti Y ya estamos en el tercer y último bloque de PBO Campeonísimo World Sports Iniciamos, como ya es costumbre, hablando de talento nacional Y es que las atletas nacionales Ana Cristina Ricci y Maite Salinas Lograron subir al podio de premiaciones Gracias a que consiguieron la medalla de bronce En la modalidad de salto en trampolín Sincronizado desde 3 metros de altura Obteniendo un puntaje promedio de 227 con 72 unidades Ahora hablemos de lo que pasó en el tenis y en el Master Meal de Miami Y es que Daniel Medvedev logró derrotar este domingo en 3 sets a Alexey Popirim De esta manera avanza a los octavos de final del Master Meal de Miami El partido tuvo una duración de 2 horas y 37 minutos Y los sets tuvieron como resultados 7-6, 6-7 y 6-4 Hablemos ahora de la Fórmula 1 Y es que Aston Martin ya dio a conocer la edición especial de su Vantage El cual será el vehículo de seguridad junto al tradicional Mercedes AMG Este vehículo de Aston Martin será comercializado en los automotrices más importantes del mundo Como una edición limitada Y es que este vehículo es un espectáculo Y bueno, para culminar ya el día de hoy en PBL Campeonísimo World Sports Hablemos de la NBA Y es que el pivot Andre Drummond El cual es uno de los mejores reboteadores de la NBA Afirmó que formará parte de los Ángeles Lakers Y es que este quiere volver a recuperar su anillo de campeón Recordemos que habían otros interesados en este jugador Por ejemplo los Clippers, los Knicks y los Celtics Pero él se decidió por los Ángeles Lakers Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión Y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe Los astros te serán propicios en TVO Por Facebook, Twitter y Youtube Suscríbete y activa las notificaciones A veces es difícil elegir qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Obvio Porque comprar tu lote es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario